Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de GetLuckCerdos Y estamos en un nuevo video que hoy nos encontramos aquí en Minecraft para Windows 10 En la versión 1.10 como estáis viendo Entonces, sí, han sacado una nueva versión, ¿vale? La cual vamos a revisar un poco Y yo no, tengo que decir que no miro betas ni nada de esto Porque al fin y al cabo, ahí hacen un poco lo que les da la gana Y la mayoría de cosas son puros bugs, ¿vale? O sea, no miro, más que betas, no miro snapshots, ¿vale? Entonces, esta es la 1.10 que la han sacado oficialmente, ¿vale? O sea, ya si te descargas el juego, te descargas la 1.10 Entonces, vamos a estar viendo un poco qué cambios tiene Y pues vamos a ver un poco sus utilidades Bueno, este sería el post que han puesto aquí los de Mojang aquí en Twitter ¿Vale? Como veis, nos dicen un poco lo que han añadido en esta 1.10 Que básicamente, pues son linternas, ballestas, escudos Un nuevo gato llamado Jelly Que salió del concurso que todos sabemos Y bueno, estos salen de Xbox One, Windows 10, iOS, Android y Nintendo Switch, ¿vale? Esta sería la imagen que nos dejan La verdad es que bastante guay Y vamos a ver esas linternas, esos escudos y esas ballestas A ver qué tal se ven en el juego Muy bien, ya estaríamos aquí en Minecraft 1.10 Y vamos a ver estas tres nuevas cosas que han añadido ¿Vale? El escudo, la linternas y la ballesta El escudo obviamente tiene función defensiva Que se activa pulsando el shift ¿Vale? O sea, shifteando La ballesta se tiene que cargar, ojo Como el escudo, una vez se carga La puedes quitar del inventario Es decir, cargar la ballesta, sacar la espada Y volver a sacar la ballesta y disparar directamente sin tener que cargar ¿Vale? Eso la verdad es que es algo que mola bastante La ballesta hay que decir que más o menos Donde pones la mira, va la bala Un poquito así Tiene un poco de... Baja un poco la bala Pero no tanto como el arco Y bueno, la linterna que tiene función iluminativa Y bueno, también está el otro gato Que la verdad es que paso de buscar cuál es Porque es que me parece un poco una tontería añadir un gato Entonces, bueno Como veis, vamos a hacer una torre aquí En teoría, la linterna nos debería poner Se debería poder poner en todos los lados de un bloque Vale, pues nada Solo se puede arriba y abajo La verdad es que eso no me gusta bastante Porque a mí lo que más me gusta es que se puedan colocar En los lados de los bloques Pero bueno, supongo que cuando rompes uno Vale, sí Cuando rompes el bloque se dropean automáticamente las linternas Eso hay que decir que, bueno, está bien Vale, o sea, me gusta Que no sea que se queden flotando, ¿sabes? Ya que las acaban de poner Luego también tendríamos El crafteo que serían Bueno, iron lingots, ¿vale? Y una antorcha Aún así os los voy a estar dejando por aquí ¿Vale? Abajo a la derecha O una cosa así Para que podáis verlos mejor Y la verdad es que es bastante fácil craftearlos Simplemente hay que cogerlo Coger los ítems O sea, necesitas un lingote de hierro Haces como una O Y en el centro pones la antorcha Y ya está Ya tienes la linterna Lista para que ilumine tu zona Por cierto, la linterna Como estáis viendo No se puede romper con la mano ¿Vale? Se necesita un pico Se requiere de un pico Para minar lo que vendría a ser la linterna La verdad es que Aún así A pesar de ir con el pico Tarda bastante No lo encuentro muy realista La verdad Ya que pues son ¿Qué? Ocho pepitas de hierro O sea, es una tontería Pero bueno En fin También como veis Tenemos el escudo ¿Vale? El escudo se activa con el shift Ya os lo he dicho Y bueno Básicamente el escudo Si yo ahora me pongo un momento en creativo Si me permitís Perfecto Y cogemos por aquí Yo que sé Unos zombies No, no Caballo zombie no Cogemos unos zombies normales ¿Vale? Vais a ver que el escudo Bueno Nos vamos a equipar aquí Con una espada de hierro Unas Botas de malla Venga Pantámonos de malla también Nos vamos a poner full mallas ¿Vale? Full Full mallas Si no sé Como se llama en inglés Venga Barra de modo de ese Nos lo equipamos todo Nos ordenamos un poco el inventario Nos equipamos el escudo En la mano izquierda Es uno de los pocos ítems Que se pueden equipar En la mano izquierda Y como veis ¿Vale? El escudo nos protege De los ataques de zombie Y bueno Cuando digo zombie Me refiero a todo tipo de ataques Como veis Si tengo el escudo equipado ¿Vale? Se gasta obviamente Cada vez que me golpea Pero cuando estoy Shifteando Y ataco La protección del escudo Se para Como veis Tarda Tiene un pequeño cooldown El escudo No es muy grande Pero lo tiene Entonces hay que decirlo Que hay que pillarle El timing ¿Vale? Entonces bueno Como veis el escudo Es bastante útil Sobre todo a la hora De luchar Más que contra zombies Contra esqueletos Porque los zombies Pues Tampoco es que lo tengas Muy difícil Pero bueno Si estás en ultra hardcore En ultra hardcore Perdón En hardcore La verdad es que Viene bastante bien Lo que vendría a ser el escudo Para así que no te quiten vida ¿Vale? Si estás jugando En un modo de juego En el que no puedes regenerar Pues esto te va a ir súper bien ¿Vale? Entonces vamos a intentar Hacer que nos den aquí Un par de flechas Hay 128 Que serían los stacks Y os voy a enseñar un poco Cómo funciona la ballesta En acción ¿Vale? Vamos a aprovechar Y vamos a poner La hora de noche Para que no se quemen Entonces la ballesta normal Quita un poco más de vida Que el arco ¿Vale? Hay que decir que un arco Power 5 No quita más Que O sea quita más Que una ballesta ¿Vale? Pero a nivel normal La ballesta quita más Como veis Bueno Súper cómodo El tema de la ballesta ¿Vale? Sobre todo para tenerla cargada Y si hay un imprevisto Pues te puede salvar De un apuro No le veo mucha más utilidad Porque a medio combate Tampoco se sea demasiado útil Hay que decirlo O sea Para pvps No es lo mejor Yo recomiendo más el arco Pero para tenerlo ahí La hotbar Por si acaso En plan Tengo que disparar rápido A ese esqueleto Y huir Eso Esta arma Te va a ir perfecta Además que puedes llevar Toda la hotbar Llena de De lo que vendrían ser No me sale el nombre Miro Estoy diciendo en serio Tío Ballestas Y pues Puede ser Más tentado de todos ¿Vale? Entonces vamos a ver Cómo funciona El escudo contra esqueletos Bueno Empezamos Empezamos muy bien Sí, sí, sí Bueno Como veis No Acaba de empezar Con el escudo Bueno Yo y todos Supongo Vale La ballesta Perfecto La ballesta Recargamos Como veis Se puede hacer un combo Bastante guay Bueno Con la ballesta No del todo Pero con un arco O con una espada Se puede hacer perfectamente Nos protegimos Vale Le damos Vale Hay que O sea No sé si realmente Puedes llegar a protegerte Le golpeas Vale Te proteges Ah Vale Ese es el truco O sea Te Vale O sea Le golpeas No le puedes golpear Dos veces seguidas Vale Vale O sea El truco básicamente Es protegerte Que te disparen Le das Protegerte Que te disparen Y le das Y ya está Vale Pues la verdad es que Bastante guay Bastante guay Sinceramente A mi Entre el escudo Y la ballesta Me voy a quedar Con el escudo Obviamente Y la verdad es que El escudo Es que va a poder Hacer que se pueda hacer En plan Porque antes Si jugabas Un Un UHC Por ejemplo Contra Con mobs Vale Si te salía un esqueleto Pues te iba a dar flechas Si o si Porque O sea Por mucho que lo intentes Esquivar sus flechas Si estás en una cueva Por ejemplo Como esquivas las flechas Si tienes Tres esqueletos Ahí a la vez Como las esquivas Como veis El arco Es mucho más rápido Que la ballesta Vale O sea No tiene punto de comparación Pero la ballesta Obviamente quita más Y Tienes ese Hándicap De que la puedes cargar Sacar la espada Y Sacarla en cualquier momento Y disparar Eso es lo mejor Que tiene la ballesta Entonces Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Yo me despido Jugando un poco Con estos esqueletos Y si os ha gustado Vale Si os ha gustado Dejad un buen me gusta Y voy a intentar Hacer un vídeo Averiguando más cosas Sobre la ballesta Entonces Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!